Desde la ciudad capital, Línea Directa, con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Más de 36 millones de personas latinas serán elegibles para votar este año en las elecciones generales de noviembre en Estados Unidos. Muchos líderes latinos y expertos en el sistema electoral nos están advirtiendo que estas pueden ser las elecciones más importantes en la historia de la comunidad latina en el país. La razón es porque están en juego la democracia, la justicia y la libertad y la manera como el gobierno trata a los inmigrantes latinos que han contribuido tanto para mejorar la vida en este país. Hoy en nuestro programa de Línea Directa vamos a conversar con la primera mujer latina en ser alcaldesa de Brentwood en Maryland. Además, es una incansable activista comunitaria y con una historia personal de mucha inspiración para las mujeres y la comunidad hispana. Rocío Tremeño López, para nosotros es un gusto tenerte aquí en Línea Directa. Bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Es un placer para mí estar con ustedes compartiendo en este programa tan especial de verdad para nuestra comunidad latina que nos lleva la información que necesitamos saber porque pues hay mucha información allá afuera que a veces no todos estamos enterados de lo que está sucediendo, pero te agradezco por la oportunidad. Rocío, no estamos exagerando cuando decimos que están en peligro la democracia en Estados Unidos, especialmente cuando escuchamos lo que está diciendo a nivel nacional acerca de nosotros, los inmigrantes latinos, ya no es suficiente llamarnos invasores y criminales. Ahora vemos como miles de personas aplauden cuando se dice que estamos envenenando la sangre de este país y que no somos más que animales. Como inmigrante y como líder, ¿qué significa el uso de este lenguaje para ti? La verdad es muy ofensivo para nuestra comunidad porque sabemos que a pesar de la documentación a veces que no sea la apropiada en ese momento, no venimos aquí a quitarle nada a nadie, simplemente buscando las oportunidades que tal vez no tuvimos en nuestros países y queremos dar lo mejor de sí, pero hay muchas trabas para nosotros, especialmente yo te puedo hablar como niña indocumentada que llegó a este país, pasé por lo mismo que pasan los inmigrantes que cruzan la frontera, gracias a Dios por medio de mi mamá que tenía un asilo político, pues sabes que soy de El Salvador y salíamos de una guerra civil de 12 años. Entonces son muchas las razones por las que salimos huyendo de nuestros países y eso no quiere decir que somos criminales o que somos todo lo que las etiquetas que nos quieran poner. Sabemos a personas que queremos desarrollarnos, que queremos dar lo mejor de sí para contribuir a la economía, para contribuir al desarrollo de este país. Obviamente es un obstáculo para muchos de nosotros el no poder llegar con la documentación, pero eso no nos hace criminales, eso no nos hace ser invasores, porque pues tengo como ejemplo, como tú lo dijiste, yo llegué a este país, pero quise superarme y apoyar a la comunidad, a mi comunidad y ser electa la primera alcaldesa latina en todo el estado. Son 157 municipalidades en el estado de Maryland y lograr ese escaño en el 2015 siendo, sí, obviamente la primera en mi pequeña ciudad de Brentwood, pero a nivel estatal fui la primera en todo el estado. Procedo, tú acabas de mencionar algo importante sobre lo que tú viviste como niña en El Salvador, lo que vivió tu familia. Nosotros vimos en la guerra civil, hemos sido testigos en la historia, lo dice, lo que pasó en El Salvador, cómo la fuerza se impuso sobre la humanidad y se desató esta guerra que hizo que miles de personas se vieran obligadas a huir de su país. ¿Cómo podrías tú comparar lo que se vio en El Salvador con lo que están viviendo nuestra comunidad inmigrante actualmente en este país? Son muchas las razones por las que la gente busca emigrar, nadie quiere salir de su país, nadie quiere salir de su familia. Eso es como un riesgo que tomamos todos los inmigrantes, el querer llegar aquí, pasar por todo lo que se pasa. Muchos se han quedado en la frontera, han muerto niños, familias completas. Entonces, nadie quisiera tener que hacerlo de esa manera. Se hace por necesidad, se hace porque a veces las circunstancias que están en ese momento nos obligan a salir de nuestro propio terruño, ¿verdad? Y entonces creo que es injusto de la manera que nos tratan cuando muchas de las problemáticas que también suceden en Latinoamérica tienen que ver con el trato que se nos da cuando se viene a hablar de políticas extranjeras. Hablando del lenguaje aterrador en contra de nuestra comunidad que se está viendo recientemente, sobre todo en año electoral, es importante aclarar que el uso de este tipo de lenguaje va mucho más allá de un partido u otro partido o de la política normal. Estamos hablando de la seguridad física de nuestra comunidad. Nunca podemos olvidar tragedias como la masacre del Paso, en donde un asesino racista mató a 23 personas porque estaba convencido que los inmigrantes latinos estaban invadiendo a Texas. ¿Cómo ves, Rocío, esta otra propuesta de ley que nuestra comunidad debe conocer muy bien? Es la de quitarle la ciudadanía a los hijos de personas sin documentos que nacieron aquí en Estados Unidos. Esta es una de las propuestas más peligrosas que hemos visto porque busca acabar, por supuesto, con nuestro derecho al voto. ¿Cómo ves tú específicamente esta propuesta? Creo que es una propuesta un poquito, diría yo, ignorante, porque si sabemos que este país ha sido fundado por inmigrantes, entonces deberían de quitarle a todos los hijos de los inmigrantes que llegaron antes que nosotros. Entonces, no hace sentido. Obviamente es como un ataque directo a nuestra comunidad. Ya no lo quieren hacer solamente con palabras. Ya también sabemos muy bien que han sido muchos los casos donde han muerto personas por la discriminación y el racismo. Sabemos que también estas políticas que hacen no solamente impactan, sino que incitan al odio a nuestra comunidad. Porque al hacer eso, o sea, no se están poniendo a pensar. Todo este país vinieron de muchas partes del mundo para poder desarrollarlo. Entonces, ¿qué le van a quitar a las otras personas europeas? ¿Le van a también quitar la ciudadanía a sus hijos? ¿O es solamente nosotros por ser latinoamericanos, hispanos, que nosotros tenemos que cargar con esto de querer quitar? O de tener esa idea tan absurda, lo diría yo, porque al final del cuento, si vamos a hablar de territorio, le pertenece a nuestros ancestros. Así es, y como si no fuera poco, también se está hablando de redadas masivas y millones de deportaciones, usando tropas federales y policías locales para arrestar a nuestras familias. ¿Qué tipo de vida entonces podría esperar si se llevaran a cabo estas políticas, Rocío? Es preocupante el panorama. Es preocupante no solamente para las familias indocumentadas, sino que familias en general, porque te va a dar miedo salir solamente por el hecho de ser latino, hispano, salir a la calle y te van a cuestionar si eres documentado o no eres documentado. O sea, ¿cuál va a ser el proceso? ¿Cuántas personas realmente van a caer como víctimas de este proceso? Entonces, yo creo que es un poquito aterrador el pensar que vas a dejar a tus hijos y de momento hay una redada y no vas a ver solamente porque luces o eres hispano te van a atrapar. O sea, es preocupante en general. No solamente vamos a hablar de la comunidad indocumentada, vamos a hablar de todos los latinos en general. ¿Cuáles van a poner esos pequeños labels a nosotros de que somos o calificamos en esta área? ¿Cómo lo van a determinar? Rocío, basada en tu experiencia, tú que has estado tan involucrada en la política, que te conectas tanto con nuestra comunidad, ¿cuál es tu opinión acerca de por qué la comunidad en general no vota como debería? ¿Qué más tenemos que hacer? Es decir, nosotros, por ejemplo, desde línea directa, ya por décadas hemos una y otra vez todos los años impulsado el voto hispano, la importancia de utilizar esto como herramienta porque es nuestra voz y nuestra fuerza. Pero cuando vemos al final el resultado de las elecciones, hay un gran porcentaje de personas que se quedan en casa y no ejercen este derecho. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué nos falta? ¿Por qué no lo hacemos como debería? Muy sencillo, Andrea, la razón, y yo lo he hablado con muchos, ya he corrido varias elecciones, es porque los candidatos que eligen no reflejan a nuestra comunidad. Entonces, nuestra comunidad no se ve reflejada en ese candidato, entonces no van a salir a votar porque, primero, no se comunican en su idioma. Segundo, no están preparados para hablar de los temas que realmente nos importan. Entonces, al no darnos temas de importancia, es, eh, bueno. Y como yo les digo siempre, o sea, el no votar permite que continúe esta persona que no está haciendo nada por nuestra comunidad, solamente por el hecho que él tiene un grupo o un segmento de la comunidad no significa que nos represente. Entonces, en el momento que nos veamos representados como latinos, yo creo que nuestra comunidad va a salir y por eso continúo aquí en esta oficina y espero que poder, este, correr para otra cosa más en el 2026 y para poder representar a nuestra comunidad. O sea, a mí no me da pena decir que yo estoy corriendo porque quiero representar a mi comunidad. Claro, voy a servirles a todos, pero mi comunidad necesita, digamos, tener oficiales electos que los representen, que entiendan, que sepan de dónde vienen y cuáles son las necesidades que tienen como comunidad inmigrante en este país. Hay algo clave que tú mencionas y es que necesitamos más rostros hispanos también apuntándose a ser candidatos, a estar en posiciones de poder que nos representen, que entiendan nuestras necesidades y nuestros beneficios como comunidad hispana. Con esto cerramos el primer segmento, vamos a una breve pausa y quédense con nosotros porque seguimos más hablando de la importancia del voto latino junto a la alcaldesa de Brentwood en Maryland, Rocío Tremiño López. Regresamos en instantes. Los latinos y latinas que pueden votar suelen hacer lo menos que otros grupos. Según análisis del Latino Data Project, en el 2020, solo 54% de los latinos elegibles participaron en las elecciones, aproximadamente 20 puntos menos que las comunidades blancas y afroamericanas. Estos 20 puntos significan millones de votos que podrían haber cambiado el futuro de ciudades, condados y estados y hasta el Congreso de los Estados Unidos. Seguimos nuestra conversación junto a Rocío Tremiño López. Rocío, tú tienes una historia personal que hablábamos un poco en el primer segmento que para mí es de muchísima inspiración. Te admiro tremendamente. Llegaste a este país desde El Salvador siendo muy niña, joven, adolescente. Como muchos de nosotros los inmigrantes tuviste que luchar para llegar a donde estás hoy en día. Ahora eres madre, cuatro hijos y has llegado a una importante posición política. Cuéntanos un poquito de tu historia porque yo creo que muchos te vemos y nos vemos reflejados en ti. Algunos la tienen fácil, llegan a este país, pero hay otros que nos ha tocado luchar bastante y tú eres una de esas personas que no solamente no se ha olvidado de cómo llegó y de su historia, sino que eso le ha servido para luchar por los nuestros. Cuéntanos un poco quién es Rocío. Bueno, sí, como lo decía al inicio, soy una de esos niños o jóvenes que entró a este país indocumentado. Soy una de las estadísticas. Crucé el río como muchos. Fue una travesía bien difícil, especialmente pues viniendo sola desde El Salvador. Para mí fue una experiencia obviamente traumante también, se podría decir, porque pues no sabemos qué esperar cuando vienes en el camino. Pero sí, siempre tuve la meta de llegar y poder lograr las metas que me había cruzado por la mente gracias al apoyo de mi mamá que ya estaba aquí, que ya había inmigrado dos años antes o tres casi, antes que yo y por lo que te mencionaba, por la cuestión política en El Salvador, la guerra civil que se vivió, antes de que yo saliera de El Salvador, unos meses después que yo salí de El Salvador fue cuando se firmaron los acuerdos de paz, pero yo ya estaba aquí, gracias a Dios, logré llegar junto a mi madre para volverla a ver. Y pues nada, cuando yo llegué, la mayoría pues es diferente porque pues yo tenía a mi mamá que me apoyara, que me ayudó para que fuera a la escuela y siempre tuve ese en mí, era como de alguna manera en agradecimiento, dar de regreso lo que yo había aprendido, darle a la comunidad lo que yo había vivido, retribuirlo de alguna u otra forma. Y eso ha sido siempre mi trabajo. En mayoría, digamos, la experiencia laboral que tengo, he trabajado siempre con organizaciones sin fines de lucro que ayudan y apoyan a la comunidad indocumentada o a la comunidad inmigrante. Esa fue mi línea desde el inicio, o sea, no he tenido otro que no sea el poder ayudar a la comunidad de una u otra manera, utilizar, digamos, las herramientas que tengo para poder dirigirme y apoyar a esa comunidad porque yo sé de dónde vienen, qué es lo que han pasado, porque yo lo viví también. También es mucha valentía, Rocío, y quienes no te conocen y conocen su historia, nunca se hubieran imaginado que tú fuiste una de estas muchas jóvenes que se vio obligada a cruzar la frontera, a cruzar un río, poniendo en riesgo su vida. Todo lo que se vive, que hemos escuchado al cruzar la frontera, es devastador. Tú lo viviste y es increíble, de verdad, a dónde has logrado llegar. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te ha dejado a ti en tu corazón haber cruzado la frontera? ¿Qué fue el aprendizaje más grande que nos puedes compartir de esa historia de verdad, de mucho dolor que muchas personas creen que hay? Yo salgo de mi país porque quiero, pero la verdad es que muchos se ven obligados por la violencia y por la pobreza de los países de nuestros orígenes, ¿no? Bueno, no solamente dejas, digamos, si me preguntas, mi adolescencia quedó, digamos, tirada en ese camino. O sea, maduras de una manera como a la fuerza. Te toca, te toca sobrevivir. Esa sería la palabra, sobrevivir a las circunstancias de ese momento. Y, pues, ¿qué aprendí? O sea, que ningún reto es difícil cuando le pones el corazón, cuando sabes que la meta, en mi caso, en ese momento, la meta era volver a ver a mi madre. Obviamente la meta era mantenerme viva en ese momento, ¿verdad? O sea, era el reto más grande, el poder llegar, el cruzarme tres países para poder llegar, lo que era El Salvador, Guatemala, México, para poder lograr llegar sana y salva a los brazos de mi mamá. Y yo sé que muchas de las personas, o sea, dejan familia, dejan hijos, dejan todo para venir aquí porque andan buscando un mejor futuro. Y, pues, yo la verdad que agradezco, a pesar de lo que haya sido, le agradezco a este país haberme brindado esas oportunidades de poder salir adelante, que a lo mejor no las hubiese podido tener en ese momento en El Salvador. ¿Qué le dices entonces tú, basado en tu experiencia personal, a aquellas personas que no nos quieren, a aquellas personas que nos quieren fuera del país, a aquellas personas que no entienden por qué se cruza la frontera, por qué deciden llegar aquí, a aquellas personas que lo arriesgan todo para tener una vida mejor para ellos y sus familias? ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Bueno, mi mensaje realmente es que vean todo lo que hemos logrado, que vean que a pesar de todos los obstáculos que hemos tenido que pasar, hemos llegado a donde estamos, mucha gente, bueno, yo tal vez en mi posición de alcalde, pero hay muchos, podrían ser empresarios, podrían ser artistas, podrían, ¿a dónde han llegado? Este, hemos, las oportunidades que se nos han brindado, no le hemos quitado a nadie, a nada, a nadie, porque las mismas oportunidades, yo siempre lo digo, me lo dijo alguien una vez, oh, ¿cómo puede ser que tú seas el alcalde, tú eres indocumentada? Le dije, no, yo viví un proceso para llegar, yo sé lo que es tener un permiso de trabajo, yo sé lo que es hacer su proceso de green card, yo sé qué es hacerse, llegar a hacerse ciudadano, entonces yo no te quité nada, las mismas oportunidades que tú tenías con la ventaja de ser ciudadano americano, de hablar el idioma perfectamente, tú tuviste las mismas oportunidades que yo, eso yo no te la quité, simplemente tú no la pudiste desagarrar, o sea, aquí no venimos a quitarle nada a nadie, las oportunidades están para el que está, y el que las sabe aprovechar, y yo creo que, pues ese es el mensaje, aprovecha las oportunidades que se nos dan para salir adelante, a pesar de las críticas, a pesar de los obstáculos, tenemos que tener metas, y nuestra meta debe de ser ser mejor cada día, superarnos a nosotros mismos, a nadie más, simplemente a nosotros mismos. ¿Y por qué decidiste la política? ¿Qué te inspiró a irte por ese rango? Por lo mismo que te mencionaba, de que no hay representación latina, no había representación, especialmente en un condado, donde mayormente, aún todavía sigue siendo, aquí en el condado de Prince George, este, a 60% afroamericano, entonces no tenemos representación, mucha de nuestra comunidad, que había sido, este, sacada, por decir así, este, del área de Washington D.C., buscaba, este, Prince George's County, para, como para buscar su, su nuevo hogar, nuevos trabajos, iniciar negocios, entonces, no había esa, esa conexión con las agencias, que habían aquí, era muy poco, o aún sigue siendo limitado, en las agencias, si tú te das cuenta, aquí en el condado, tenemos muchas agencias, donde no tenemos personal, de habla hispana, y entonces, son limitaciones, que a pesar, de eso, nuestra comunidad, sigue abriendo negocios, nuestra comunidad, sigue comprando casas, nuestra comunidad, sigue viniendo, y aportando a este condado, y no teníamos, esa representación, entonces dije, bueno, aquí hay una oportunidad, yo no soy política, lo he dicho siempre, a mí lo único que me gusta, es servir a la gente, y poderle dar la información, de primera mano, que necesita, para poderse desarrollar, en cualquier ámbito, que desee, o sea, yo soy como tú, la conexión. Pero sí, ¿qué le puedes decir tú, a otras mujeres, mujeres que son cabezas de familia, madres solteras, a las jóvenes, sobre la importancia, de que sí se puede salir adelante, del liderazgo femenino? Bueno, busca las herramientas, busca personas, yo no voy a decir, que lo hice sola, verdad, nadie hace solo, todos, tenemos que trabajar, en equipo, y rodearnos, de personas, que, que sepan, este, eso es lo que yo hice, rodearme de personas, que sepan más que yo, donde yo pueda aprender, cada día, este, algo diferente, algo nuevo, este, eso es lo que busquen, búsquense un equipo, de personas, que los apoyen, que, que le den esa, ese empujoncito también, porque siempre va a haber la crítica, pero si no es crítica constructiva, entonces no, tampoco no la escuchen, ustedes sigan adelante, y, y, y siempre enfocados, en cuál es la meta, que yo quiero lograr, porque sí podemos, yo, como le decías tú, soy mamá, tengo cuatro hijos, logré, a terminar la universidad, mientras estaba sirviendo, como alcalde, mientras tenía, un, un trabajo, de tiempo completo, y era mamá, tiempo completo, esposa, tiempo completo, entonces, sí podemos, este, manejar nuestro tiempo, creo que eso sería, la clave, para cualquier éxito, de que podamos manejar, nuestros tiempos, porque sí se puede, nada más, hay que echarle ganas, como dice. Y hablando, a las mujeres, esto nos da paso, para hablar, de uno de los temas, más discutidos, en este país, y es el derecho, de cada mujer, a tomar decisiones, médicas, acerca de su cuerpo, sin el control, en la intervención, del gobierno, para ti, qué significó, la pérdida, de derechos básicos, que las mujeres, en este país, habían tenido, por 50 años, yo creo, que ese fue, un paso, de retraso, para nosotras, las mujeres, que buscamos, ser independientes, hay mucha, controversia, con el tema, este, feministas, y esto, yo creo, que no es lo que buscamos, solo buscamos, los derechos, que nosotros, podamos decidir, por nuestro cuerpo, que podamos decidir, este, por qué es lo que queremos hacer, con nuestra vida, este, creo que eso, sí fue, un paso, muy, como te dijera, un retraso total, para nosotras, que queremos avanzar, en este, en el, en el mundo, de todo, de los negocios, de, de, de salir adelante, de los estudios, o sea, sí, de verdad, yo creo que eso fue, algo impactante, para las mujeres, y deberíamos de ser más abiertas, y entender, este, la situación de cada una, porque no todas tenemos lo mismo, o sea, yo te puedo hablar también, en mi tema personal, este, lamentablemente, de siete embarazos, logré a tener cuatro hijos, porque, ya sea que mi cuerpo rechazaba, este, el, el feto, clínicamente, tenía una condición, que, que muchas mujeres pasan, por eso, desafortunadamente, y muy pocas hablan, sobre lo que es la preeclampsia, durante el embarazo, yo haga, eh, daba signos de preeclampsia, muy temprano en el embarazo, ya las siete semanas de embarazo, ya mostraba los síntomas, de preeclampsia, cosa que a veces, en etapas más avanzadas, del embarazo, yo no, yo tuve la, eh, fui desafortunada, de, de mostrarlo a muy temprano, tiempo, y, son temas que debemos de hablar, o sea, son temas que realmente, no, no entiende la gente, la piensa, cuando hablamos de eso, piensa, oh, ella quiere hacer un aborto, nadie está hablando de la parte clínica, nadie está hablando de la parte emocional, que puede causar la pérdida, o tomar una decisión, porque tu vida está en riesgo. Rocío, Tremiño López, te agradecemos inmensamente, por haberte conectado con nosotros, a través de línea directa, por haber abierto tu corazón, haber contado tu historia personal, sabemos que a veces, no es tan fácil, contar de dónde vinimos, y quitarnos de pronto, esas capas que tenemos, y llegar hasta el fondo, de lo que realmente ha sido nuestra travesía, en esta vida, has sido muy valiente desde joven, haber llegado, haber cruzado la frontera, llegado a este país, pero sobre todo, lo que más valoramos nosotros, como inmigrantes, como mujeres latinas, es, que nunca has tenido la memoria frágil, siempre te acuerdas de dónde llegaste, y sigues luchando todos los días, por el bien de nuestra comunidad, así que, te agradecemos muchísimo, gracias por motivarnos, para votar en estas elecciones, esperamos, que noviembre 2024, después del día de las elecciones, podamos decir, que la comunidad latina, finalmente despertó, y votó en masa, como deberíamos, porque somos un gran porcentaje, de personas, que podemos votar, así que esperamos, que esos números se reflejen, en el 20, 24 de noviembre, cuando son las elecciones presidenciales, y como lo decíamos, hay mucho en juego, Rocío, te agradecemos, y aquí, Línea Directa, siempre será tu casa, bienvenida. Muchísimas gracias. Y a ustedes, quédense con nosotros, regresamos en breve con más. Muchas gracias a la alcaldesa de Brentwood, Rocío Tremiño López, por haber estado con nosotros, en este programa, de Línea Directa, y a ustedes en casa, también por supuesto, gracias por habernos acompañado. Aprendimos sobre la importancia, del voto latino, y sabemos que hay muchas cosas, en juego para nuestra comunidad, en estas elecciones, de noviembre del 2024, así que es nuestra responsabilidad, quienes somos elegibles, de ejercer este derecho al voto. Estuvo con ustedes, Andrea Zarralde. Gracias, y hasta la próxima.